Diferentes tipos de configuraciones de pastillas. La configuración de las pastillas electromagnéticas nos puede ofrecer algunas pistas objetivas sobre los sonidos que podemos obtener de una guitarra en concreto. Pero para empezar os explicaré de forma sencilla el comportamiento de una pastilla de guitarra dependiendo de su posición. Empecemos por ejemplo colocando una pastilla en una posición central. En esta posición el micrófono ofrece un sonido ni demasiado grave ni demasiado agudo. Pues a medida que movemos esa misma pastilla en dirección al mástil tenderá a reproducir un sonido más cálido o más grave y si movemos la pastilla en dirección al puente su sonido tenderá a ser cada vez más agudo y penetrante. Igualmente, al mover una pastilla entre diferentes posiciones captará y omitirá determinados armónicos. Solo faltaría que alguien se invente la guitarra con pastillas móviles. Así podremos pasar toda la santa tarde moviendo las pastillas de sitio en lugar de tocar la guitarra. Aunque cosas más extrañas se han visto como la guitarra que cambia entre diferentes tipos de pastillas. La J-Rock. Supongo que esta será la guitarra que usa el agente 007. Hasta el maletín parece que guarda en su interior un arma de destrucción masiva. Vale, fuera de bromas, esta guitarra dispone de un dispositivo mecánico que cambia entre diferentes pastillas al accionar unas palancas individuales para cada cilindro giratorio y cada cilindro puede alojar tres pastillas diferentes. Aunque podemos disponer de un amplio juego de pastillas que pueden ser cargadas en la guitarra de forma individual. Vale, dejemos a James Bond con sus juguetitos y volvamos a los modelos tradicionales. Para zanjar el tema de la posición más conveniente para una pastilla, estas situaciones han sido determinadas dependiendo de los armónicos que capta el micrófono en cada posición y se han convertido en un estándar. Existe un amplio surtido de configuraciones, determinadas con una H si se trata de pastillas de doble bobina Humbucker y S si se trata de pastillas sencillas single coil. La configuración más simple sería la que puede integrar una guitarra con una sola pastilla, ya sea H o S. Este tipo de configuración de un solo micrófono dispone de la ventaja de una menor interacción del campo magnético que una guitarra con varios micrófonos. Esto favorece la vibración de las cuerdas y por consiguiente el sustain del instrumento. Por otra parte, la versatilidad de la guitarra quedaría muy limitada. Aunque este tipo de guitarras son famosas por hacer muy bien el trabajo que tienen encomendado. El de rockear como auténticas condenadas. De hecho, el primer modelo vendido por Fender era una guitarra con una sola pastilla, la Fender Squire. Tras la creación de la Fender Squire, le tocaría el turno a la Fender Broadcaster, que sería renombrada como Telecaster. La Telecaster integraba dos pastillas sencillas y nació en el proceso la configuración SS. La Telecaster dispone de tres sonidos diferentes, incluido el sonido Quack, cuando activamos dos pastillas sencillas tradicionales al mismo tiempo. También tenemos la posibilidad de conectar ambas pastillas de la Telecaster en serie, para obtener otro sonido adicional con un selector de pastillas de cuatro posiciones. De este modo, la señal se dobla como pasaría en una pastilla de doble bobina, lo que provoca un sonido con más cuerpo y mayor salida. La configuración SS también aparece en otros modelos de Fender como en la Duo Sonic, Mustang o Jaguar. Las reinas del rock alternativo. En sus orígenes Gibson se decantó por la misma configuración de pastillas en sus primeros modelos. Ya que la marca de Nashville colocó una pareja de las famosas pastillas P90 de una sola bobina, en sus primeros modelos Les Paul, puesto que aún no existían las pastillas Handbaker. Otro tema sería conocer las características de los diferentes micrófonos, para saber si se trata de pastillas sencillas o de doble bobina. Por ejemplo, en la Dan Electro 59 encontramos también una configuración SS, al disponer esta guitarra de pastillas Lipstick. Las pastillas Rickenbacker también se tratarían de micrófonos de una sola bobina, aunque a simple vista puedan llevar a la confusión. Sin embargo, la Stratocaster de Dave Murray de los Iron Maiden instala una configuración HHH, ya que se tratan de pastillas con sistema de doble bobina, pero en tamaño single coil, al igual que los modelos Staco de doble bobinado superpuesto y las pastillas Mini Handbaker. Aunque en estos micrófonos aparece claramente el término Handbaker, que delata su tipo de construcción. Tras la configuración SS de la Telecaster, aparecería el sistema SS en el modelo Stratocaster. Esta configuración aumenta la versatilidad del instrumento hasta los cinco sonidos distintos, que puede ofrecer su selector de pastillas. Un modelo de guitarra con una configuración de pastillas que ha marcado la historia de la música desde el funk hasta el rock, pasando por otros géneros como el blues rock y el rock alternativo. Por algo ha sido y sigue siendo uno de los modelos de guitarra eléctrica más usados de la historia. Pero a muchos guitarristas les resulta muy conveniente disponer de mayor potencia en la posición puente y se creó la configuración HSS. Una de las configuraciones de pastillas más versátiles de todo el mercado. Ya que dispondremos de sonidos de estilo Stratocaster, pero con la pegada adicional de la pastilla del puente de estilo Gibson. Pero si queremos llevar la versatilidad de esta configuración al máximo, lo suyo sería disponer de sistema Coil Split para la pastilla de doble bobina Humbucker. De este modo podremos usar la Humbucker como pastilla sencilla para no quedarnos nada en el tintero. Quiero añadir que no todas las pastillas Humbucker pueden ser divisibles, puesto que se necesitan cuatro hilos que salgan del micrófono para poderse realizar la división. En conclusión, si queremos tocar diferentes estilos, desde el más suave hasta el hard rock sin tener que invertir en varias guitarras, la configuración HSS es lo que estamos buscando. Tras la aparición de las pastillas sin zumbido Humbucker, Gibson crearía la configuración HH. Una disposición muy idónea para géneros como el blues, el rock y por supuesto el metal. Y aunque esta configuración es menos versátil que la SSS o la HSS, no son pocos los sonidos que pueden crearse al mezclar el volumen y tonalidad de cada pastilla por separado. La marca Gibson usaría la configuración HHH en algunos modelos Custom para ofrecer una gama más amplia de posibilidades. Entre estos modelos está la Gibson Les Paul 57 Black Beauty o la Gibson SG 1963 Custom. Cuando usamos la palabra Custom en una guitarra las posibilidades se disparan y en el tema de configuraciones de pastillas no iba a ser menos. Por ejemplo, la configuración SH es típica de los modelos de Telecaster Custom, con la que aportar un toque Gibson a un modelo Fender. O el sistema HS usado en el modelo Telecaster personalizado de Richie Cotsen, con una Dimarsio Twan King de estilo clásico en posición mástil y una pastilla Dimarsio Chopper T de estilo moderno en posición puente. Otra configuración HS Vale. Otra configuración HS que llama mucho la atención es la de la Yamaha Pacífica 311H, con una Humbucker en posición puente y una P90 en posición mástil. Además, esta guitarra dispone de sistema de división de pastilla. Así que también dispondremos de una configuración SS por un precio módico de unos 400 euros. Otra configuración de pastillas muy dada a instalar sistemas de división de bobinas es la configuración HSH, muy usada en modelos SuperStrat. Con esta disposición de pastillas, unido al sistema de división de bobinas para las Humbuckers, podemos disfrutar tanto de sonidos de estilo Stratocaster como de SuperStrat por medio de sus pastillas de doble bobina. También podemos obtener sonidos muy particulares al mezclar el sonido de las Humbuckers con la Single Coil en posición central. Aunque muchos modelos para simplificar montan un selector de pastillas de 5 posiciones, activándose directamente las pastillas Humbucker en Coil Split cuando se combinan con la pastilla central. Existen algunos modelos que dan un paso más en lo que a configuraciones de pastillas para guitarras se refiere. Como en el modelo personalizado fabricado por Music Man para Steve Morse, con una configuración de pastillas HSSH. Aunque este tipo de configuración se trata de algo muy poco frecuente. Estas serían las configuraciones más usadas, aunque es muy probable que existan algunas rarezas como en el caso del modelo personalizado de Steve Morse. Algunos me habéis preguntado por qué aparecen en algunos modelos las pastillas oblicuas, ya sean sencillas o dobles. La cuestión tiene mucho que ver con lo que se comentó al principio sobre la colocación de las pastillas. Por ejemplo, la típica pastilla del puente de una Stratocaster se encuentra ligeramente oblicua para conseguir algo más de graves manteniendo unos buenos agudos. De este modo, los polos de la pastilla se alejan gradualmente del puente a medida que el grosor de las cuerdas aumenta. Alguno puede que se pregunte por qué no se torcieron todas las pastillas de la Stratocaster. Pues se trata de experimentación y Fender simplemente llegó a esta conclusión para el modelo Stratocaster en concreto. Ya que en otros modelos torció las pastillas de forma distinta para ofrecer variedad, como en la Fender Mustang o Duo Sonic. ¡Suscríbete al canal!